Con el objetivo de llegar a más hogares de la ciudad, Azucap TV San Jorge viene trabajando en la expansión del servicio de fibra a tu casa, que permitirá que más ocañeros en diferentes barrios que aún no cuentan con el internet de la empresa comunitaria lo puedan tener muy pronto. Se viene realizando una expansión de la red de fibra, se está tendiendo una fibra troncal con el fin de llegar a más barrios de Ocaña, poder llegar a dar la solución de fibra óptica a otros barrios donde aún TV San Jorge no está. La finalidad es poder dar solución de fibra a tu hogar a los barrios Santa Lucía, La Piñuela, El Bambo y Gustavo Layón. Seguimos llegando a diferentes barrios y mostrando la tecnología Azucap TV San Jorge, un internet completamente estable y simétrico que me permite mi funcionalidad. Muy pronto fibra óptica a tu casa, estará en tu sector con la oportunidad de que tengas un mejor servicio de internet con alta velocidad quien solo le ofrece Azucap TV San Jorge.